Para que ninguna familia en Bogotá tenga que escoger entre esos dos riesgos, sino que pueda cumplir la cuarentena, sabiendo que va a contar con un sustento para su familia, vamos a anunciar hoy Bogotá Solidaria en Casa. Todos los bogotanos entienden el desafío que estamos pasando y quieren cumplir, pero muchos otros colombianos humildes que viven en nuestra ciudad, que viven del diario, de empleos informales, con ingresos muy precarios, si les pedimos que se queden tres semanas en casa y no salgan a la calle, literalmente no van a poder comer. Tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre, tenemos hambre. Vamos a garantizarle a 350 mil familias pobres de Bogotá, 423 mil pesos. Ahora, hay 150 mil familias que están en informalidad, en independientes, le vamos a dar un auxilio de 178 mil pesos. ¿Cómo sabemos quiénes son? Acabamos de hacer el CISBEN 4, que es el que nos permite identificar. En diciembre se terminó. Entonces tenemos los datos actualizados de quiénes son esas familias, dónde viven, cuál es la dirección de su casa, y estamos cruzando con las empresas de telefonía sus números de teléfono. ¡Si no nos mata el virus, nos mata el hambre! ¡Si no nos mata el virus, nos mata el hambre! Necesitamos soluciones, alcaldesa mentirosa. No queremos más listas, queremos soluciones. Nuestros vendedores informales pueden estar tranquilos, porque estamos tomando las medidas para contrarrestar esta contingencia social. Hemos cumplido a cabalidad la cuarentena, confiándonos de las promesas que nos hizo la administración y el IPES. A nosotros no nos han cumplido. Diferentes líderes de diferentes asociaciones y de gremios le han colaborado al IPES en pasar los listados. Ya tienen nuestros datos. No es que les den solamente a los que están en la base de datos. Tienen que darle a todos los vendedores ambulantes. Es una responsabilidad del IPES cumplirlos a todos. Aquí vemos varios de los representantes de los vendedores informales de todo Bogotá. Estamos aquí en un plantón, al frente de la personería, esperando la respuesta del señor Asprilla del IPES, de la señora alcaldesa mayor de Bogotá. El señor Asprilla nos manda unos manos de likes por las redes sociales para que nos inscribamos al IPES. Pura mentira. Ni nosotros, que somos líderes de años de los vendedores, no aparecemos sin cristos. Imagínense gente que no aparece acá. Venimos de la localidad de Usme. Allá no hay nada. La alcaldesa dice que para todo el mundo hay su ración, pero no la hay. Los niños no han tenido el refrigerio. Los mandaron para la casa, para el estudio en la casa. Pero no, el refrigerio se lo quitaron. Era mejor en el colegio, porque en el colegio hay diario y le dan el refrigerio. Es mentiras. Que páginas, que internet, que todo eso. Mentiras. El IPES no ha respondido con nada relacionado cuando me han quitado las carretas y me han detenido la policía con sus batidas. Y ahora con esta parálisis del virus, estamos perjudicados, no solamente yo como viejo, sino muchos que no tenemos ningún recurso de nada. Seamos habitantes de calle, lo que pasa es que saben que los tienen endulzados de hace rato, que los van a ayudar con el mercadito, que los van a ayudar para las ayudas de la pieza. Y vea, yo soy paralítico hace dos años, no me quieren colaborar con nada. Nos promete el PAE, el refrigerio para nuestros niños. Dicen que nos envían un link, nos inscribimos en el link. Ya pasan unas 72 horas y nos han llamado. A Ciudad Bolívar, parte de aquí Candelaria Alta, vinieron, ¿qué hicieron? Los refrigerios cuando iban. El simulacro nunca llegaron. ¿Qué hicieron con esos refrigerios vencidos? Fueron que nos dieron el servicio del parrio Santa Fe. Podridos. La señora alcaldesa dice que no nos van a cobrar servicios. Pura mentira. Pura mentira. Pura mentira. ¿Qué pasó? Que nos van a nivelar estos seis meses, esos cuatro o cinco meses que volvemos de cuarentena, nos van a descontar en 36 meses. ¿Dónde está la ayuda? Sin hogar, yo estoy sin hogar. Y las ayudas de las comidas, aquí más de uno, porque ni que se vean las ayudas del gobierno. Que ahora que levantaron más días, todo respeto a la alcaldesa y al presidente, como ellos tienen plata, pues a ellos qué les importa, perdónenme que se lo diga, pero así es. Pero los que nosotros, los que vivíamos de un salario mínimo, pues mire, ya ni trabajo ni nada. El señor presidente sale por la televisión diciendo que las personas que tengan CISBEN, les van. La mayoría de aquí, vendedores informales, trabajamos y vivimos a un pagadiario. Dígame, ¿cuándo los funcionarios que hicieron la encuesta del CISBEN se acercaron a los hoteles del Santa Fe? Del San Pier Mendoza. Por allá no los conocimos. De las cruces, nunca. O sea, nosotros no tenemos CISBEN. No hay CISBEN. O sea que si no hay CISBEN, señor presidente, nos va a matar de hambre. Yo tengo CISBEN 1 y desde octubre del año pasado estoy desempleado. A cuestión de eso me puse a trabajar informalmente. Soy asmático. Y tengo CISBEN 1 y no me ha llegado ninguna ayuda, no me ha llegado nadie. Me toca ser a la calle todos los días a mirar cómo hago. Y analiza yo que tengo CISBEN, no me ha llegado a la persona que no tiene CISBEN. Por ahí les digo, compadre. Las personas más vulnerables en Colombia son las víctimas del conflicto armado. No se ha consignado, no se ha pagado nada. Todavía esperando respuesta por estos lugares. ¿Cómo pretende un gobierno nacional, un gobierno distrital, a que nos vayamos a confinar 20, 15, 30, 40 días en un hogar donde no hay comida? Donde uno no tiene recursos económicos. Yo le solicito al presidente de la república que le ponga más atención a las víctimas. Porque somos 8 millones y medio de víctimas del conflicto armado que no tenemos alimento en este momento. Gracias. Nosotros, las organizaciones y los grupos hemos mandado, hemos radicado al consejo, hemos radicado a IPES, hemos radicado a Secretaría de Gobierno las peticiones para que sean enviadas las ayudas a los vendedores ambulantes y no ha sido posible. No están cumpliendo, no han cumplido y los vendedores estamos aguantando tácita hambre. Si no hay ayudas, no hay para tapabocas, no hay para guantes, no hay para jabón. Entonces, ¿cómo quieren que esta pandemia acabe? Ya vienen los líderes bajando ya, ya vienen bajando. ¿Qué se le ha solicitado al distrito? Que dé incumplimiento al acto administrativo que se hizo en los diferentes medios de comunicación y exigirle al distrito que cumplan con los recursos que plantearon, tanto el presidente de la república como la alcaldesa mayor de Bogotá, de un bono de 178 mil pesos para poblaciones vulnerables que hoy no ha llegado y unos mercados y que si hay para unos, existan esos mercados para todos, como lo plantearon y no para vosotros, es lo que necesitamos. El IPEX sigue comprometido en línea con lo que se ha planteado por parte de la alcaldesa mayor, la autora Claudia López, en el sentido de dispersar las ayudas a 500 mil familias pobres y vulnerables de la ciudad. En ese sentido, creamos un canal específico con este equipo para liderar la entrega inicial de mil, mil mercados que llegarán a los hogares. ¿Qué le pasa? Somos muchos. Y hay más de 150 mil vendedores a través de la voluntad. Mientras que Duque y la alcaldesa, ellos tienen la nevera llena, hermano. A ellos les conviene, esto son unas vacaciones para ellos, hermano. Pero entonces teníamos un poquito de conciencia. A mí me parece una falta de respeto lo que hizo el señor Asprilla, coger su carro y irse para su casa. Claro, es como tiene todo allá, la nevera llena y todo eso. Miren la gente, miren. Estas son personas... ¡Fuera, señoras, 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 para el que ha vencido! ¡El pueblo, unido, para el que ha vencido! ¡El pueblo, unido, para el que ha vencido! Nosotros cuando empezó la pandemia nos perjudicó porque nadie, la gente nos mira a nosotros como si nosotros fuéramos la enfermedad y no nosotros somos seres humanos como todos ustedes y exigimos los mismos derechos. Necesitemos, ¿qué necesitamos? ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida, comida!